es posible que cuando os hablen de nosotros os digan que somos un partido político pero no es así somos el camino para avanzar crecer y prosperar somos al aurín el grande el lugar el espacio en el que nos sentimos satisfechos al 100% aquí conectamos con nuestra gente porque es donde queremos estar pertenecemos a una comunidad rica en cultura tradiciones e inquietudes somos miles de personas de familias y de amigos como tú somos 100% al aurín y eso no es política es un orgullo y y y y y